Oración de la mañana A ti te imploro, Señor, desde la mañana oyes mi voz Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén En este hermoso día que empieza, te queremos dar gracias, Señor, por tanto amor Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar Gracias por las personas que trabajan con nosotros Bendícenos en este día tan especial En el que esperamos el nacimiento de tu Hijo Ayúdanos a preparar nuestros corazones Para recibir al niño Jesús con amor, con alegría y esperanza Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas Hoy, al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad Te pedimos por ellas, para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones Para que podamos regalarles, para que podamos regalarles, a otros, el amor que tú nos muestras día a día Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia Que junto con tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote Santísima Virgen María Gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre Nuestra Gracias por tu amor y protección Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones Gracias, Madre Querido San José Gracias por ser padre y protector del niño Jesús Te pedimos que ruegues a Dios por nosotros Para que seamos una familia unida en el amor Y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás Señor Dios, Padre nuestro que estás en el cielo Tú nos has enviado al Salvador Quien ha nacido para traer gran alegría a todos los pueblos Pedimos que tu nombre sea glorificado Dale al mundo la paz que sólo tú puedes dar Paz que brote de nuestros corazones Permite que tu favor se apoye sobre nosotros Para poder aguantar nuestros sufrimientos en la tierra Necesitamos tu amorosa ayuda para permanecer firmes interiormente Hasta que todo el mundo pueda ser alcanzado por el mensaje Ten fuerza en la gracia de Cristo Jesús Amén Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Del versículo 1 hasta el 14 Sucedió en aquellos días Que salió un decreto del emperador Augusto Ordenado que se empadronase todo el imperio Este primer empadronamiento se hizo siendo Sirino Gobernador de Siria Y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad También José, por ser de la casa y familia de David Subió desde la ciudad de Nazaret En Galilea A la ciudad de David Que se llama Belén En Judea Para empadronarse con su esposa María Que estaba encinta Y sucedió Que mientras estaban allí Le llegó a ella el tiempo del parto Y dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo recostó en un pesebre Porque no había sitio para ellos en la posada En aquella misma región Había unos pastores Que pasaban la noche al aire libre Velando por turno Su rebaño De repente Un ángel del Señor Se les presentó La gloria del Señor Los envolvió de claridad Y se llenaron de gran temor El ángel les dijo No temáis Os anuncio Una buena noticia Que será de gran alegría Para todo el pueblo Hoy En la ciudad de David Os ha nacido Un salvador El Mesías El Señor Y aquí Tenéis la señal Encontraréis Un niño envuelto en pañales Y acostado en un pesebre De pronto En torno al ángel Apareció Una legión Del ejército celestial Que alababa a Dios Diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres De buena voluntad Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Un credo Él gloria Y la salve Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama El Señor Por tu inmensa Gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende Nuestra súplica Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque Solo tú Eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Clamamos Los desterrados Hijos De Eva A ti Suspiramos Gimiendo Y llorando En este Valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos tus Ojos Misericordiosos Y después De este Destierro Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De tu Vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que Seamos Dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que Compartas Este Vídeo Dejes Tu Comentario Le des Un Me Gusta Y Recuerda Suscribirte A nuestro Canal De Youtube Oraciones Adiós 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 Adiós